Somos amigos, nos reunimos con amigos. Sería más continuación, más seguida, sería más lindo un acontecimiento para la ciudad de Zaspeña, más para el turismo también, que es una cosa muy linda, atractiva, la gente. Salimos de lo normal, un desfile, hacer así como se hace. Sería muy lindo hacer una iniciativa más y seguir más con estas cosas. ¿Qué vehículos nos acompañan este fin de semana? ¿Vos qué marcas son? Yo tengo una Forá, el tuyo. Hay Forá, hay Chrysler, los dos son modelos 29, hay dos Mercury, modelos 47, uno original, el otro de carrera. Hay una Ford, modelo 74, un Ambasador, modelo 63 también. Y estos son los autos que hay ahora. Y hay más autos que en Zaspeña que espero que los traiga la gente a exhibir. Nada más que esto salió todo muy apurado y espero que la gente que vea esto se entere y quiera traer los otros autos a exhibirlos. Fue algo gratuito para la gente, vamos a ver si le gusta. Me cuenta un poco la historia del Forá que tiene usted. Esta Forá, yo soy de Rosario, hace 26 años que vine acá a Zaspeña, compré campo. Esa Forá, el nono cuando vino de Italia, el nono le regala a mamá que la hija más chica. Mamá me regala a mí que yo soy el hijo más chico. Y yo tengo dos hijos en Rosario y uno tengo acá en Zaspeña y 15 años va a tener que ser para eso. Y de paso le pido, ya que está en la oportunidad, decirle a la gente de Zaspeña que se arrime, que es una cosa muy linda. Para entrar libre, no se cobra, que venga a ver que lindo, una cosa muy linda el museo, una cosa muy linda. Es una cosa tradicional, muy linda, muy linda, muy linda. Por eso le pido a la gente que se acerque, que bueno, esta web fue la primera vez, pero pienso que ya va a ser. Con la contención un poquito mejor.